Para ti, Señor, hoy quiero cantar con todo mi corazón un canto nuevo de amor. Día y noche quiero entonar esta canción de amor que nace en mi corazón para ti, Señor. Señor, yo quiero consolar tu corazón, Señor, quiero bendecir tu nombre y vivir, Señor, para ti. Para ti, Señor, hoy quiero cantar con todo mi corazón un canto nuevo de amor. Día y noche quiero entonar esta canción de amor que nace en mi corazón para ti, Señor. Señor, yo quiero consolar tu corazón, Señor, quiero bendecir tu nombre y vivir, Señor, para ti. Para ti, Señor, hoy quiero cantar con todo mi corazón. Con todo mi corazón un canto nuevo de amor.